Somos para ti el encanto y encanto de los hermanos Herrera Santos y los rayitos de las corinjas El rayo de mi vecina es como una maravilla Se puso el huevo a la garza creyendo que era gallina De la montaña para arriba con el oso me encontré De la montaña para arriba con el oso me encontré Tenía la carnera como la que tiene usted Tenía la carnera como la que tiene usted Y el saludo para Rigoberto Sabuanga Y Sago Producciones El sello del éxito Mamita quiero casarme que me pique así lili Paciencia, paciencia, quita que así me picaba a mí Paciencia, paciencia, quita que así me picaba a mí Maracharita merendres Eso me pasa No son Tien �っ Tienes 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 Gracias por ver el video